Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que la vida les esté llevando bien. Quiero desde ya invitarlos a que por favor se unan a mi canal de YouTube, Anika LeClaire, ya que muy pronto estaremos estrenando un reality donde 8 chicas latinoamericanas estarán compitiendo para llevarse la corona en lo que se llamará Drag Latino El Comienzo. Como lo escuchan será un reality virtual donde estas chicas cada una desde su país estarán haciendo retos cada semana para al final la mejor lleve la corona a casa con un premio de dinero, maquillaje, pelucas y otras cositas más que podamos también brindarles a la que mejor lo haga cada semana. Necesito de su apoyo, tienen que suscribirse, necesito que comenten, que voten ya que es el público quien estará escogiendo la ganadora porque ustedes son los encargados de eliminar semana a semana. Son 8 chicas, todas de diferentes nacionalidades, todas estarán desde sus ciudades, desde sus países cada semana cumpliendo con nuestros retos y ustedes serán los encargados de escoger a la mejor. Pero es un proyecto muy bonito porque lo que estamos buscando es convertir a estos chicos que sueñan con ser una gran transformista algún día, pues en eso, en una reina. Ellos no tienen los medios, no tienen experiencia, carecen de muchísimo, pero saben lo que les sobra muchísima pasión y es lo que queremos. Por eso hemos decidido llamarlo Drag Latino el comienzo porque es el inicio de estas 8 muchachitas que estarán comenzando en el mundo del Drag para así, si Dios lo permite, puedan lograr una carrera en este difícil mundo del transformismo. Contamos con todo su apoyo, por favor, no se pueden perder ni un solo capítulo porque lo estaremos haciendo con el mayor respeto y el amor del mundo. Así que por favor, apóyennos, contamos con todos ustedes. Lo único que tienen que hacer es ir a mi canal, suscribirse y el resto es solo disfrutar. Nos vemos muy pronto con el gran estreno de Drag Latino el comienzo. Gracias. 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 Gracias.